¿Has estado involucrado en un accidente de tránsito recientemente? Sabemos que esto puede ser una experiencia sumamente estresante y abrumadora, pero elegir a Vitality Family Chiropractic como los pioneros en el proceso de tu recuperación puede marcar la diferencia. Nuestra doctora en medicina quiropráctica se especializa en brindar una atención integral a las víctimas de accidentes, centrándose en restaurar tu salud y bienestar de forma holística, no invasiva. Si has estado en un accidente de tránsito en el estado de la Florida, solo recuerda, busca atención médica inmediata en los primeros 14 días. Los accidentes de vehículo pueden causar diversas lesiones como whiplash, dolor de espalda y daños en los músculos ligamentos, que no siempre presentan dolor de inmediato o lesiones visibles. Un quiropráctico con experiencia en lesiones por accidentes automovilísticos puede evaluar tu condición, ofrecer planes de tratamiento personalizados y ayudar con la documentación necesaria para los reclamos de seguro. La atención quiropráctica es altamente efectiva en el tratamiento de lesiones relacionadas con accidentes. Llama a nuestra oficina. Solicita una cita médica de emergencia para evaluarte hoy mismo. La ACLU. La ACLU.